¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 bien. ¿Quién tiene una opinión más? Bien, el trabajo es un aspecto principal y muy importante en la vida. Hay alguien que dice que si tiene un trabajo, no puedo conseguirlo. Ok, perfecto. Creo que la opinión es necesaria. Yo le pude a ti a hacer un trabajo. Como ustedes saben, es un trabajo muy importante. En cualquier trabajo, en cualquier negocio o en cualquier trabajo. Sin el trabajo, yo creo que el motivo. Pero déjame hablar con ustedes con todo el amor y todo el ser humano. Pero cuando me quedé de la comunidad, no tenía ningún trabajo en algo. En el año 2011, solo hay un amor de la experiencia y la confianza. Como muchos de nosotros, cuando me quedé de la comunidad, me quedé de la comunidad. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está? Bueno, vamos a hablar de tres mails. Son tres mails que están en el que nos han visto. Todos los que nospanían sobre ellos, o tenemos que reconocerlo. Amores del gobierno. El industrio. La industria. Los industria. Los industrias. Los industrias. Los industrias. Los industrias. Los industrias. Tal vez. Me quedé de los títulos. El ser humano para la identidad. Como dicen. y esto es más tiempo que se desarrollen. Esta vez y esta vez la mayoría de la mayoría son más tiempo que se desarrollen antes de entrar en la situación de la situación. Porque la situación de la situación de la situación es muy difícil. El problema es que la situación de la situación de la situación es muy difícil. Entonces, me dejé que me quedara en el área de la situación. El trabajo, en función de la universidad, de la universidad principal es que no ha reasons nada de lo que haya hecho. Este es el trabajo de la universidad. En realidad, en el primer lugar, se oscura, la universidad jada de la universidad en la universidad principal y terminé tres semanas. Luego, se les aves en el trabajo de la universidad principal. Mi me gustaría decirle tres años. Entonces, vamos a hacer propias. en través de esta institución, Entonces nosotros vamos a decirle, es que si el día se termina la ciencia, ¿no? Entonces, ¿es posible que te siga en el lugar que tengas y caminar en el lugar que te gusta, y tiene que tener que sentir y el esfuerzo, pero no tienes que conseguir que no te te haya que tener en cuenta, o no te ser como lo que te deseas. Es decir, probablemente que el día del día de la reputación, se hará que la reputación de nosotros, y constituirnos un salto siempre. el viaje te asombró el banano durante la semana en el final, me suitó el camino de la línea de acción. Y cuando he creado que compré el viaje, me siente diferente de mi carrera realizada por el aeropuerto de Francia. Me comencé a estudiar el viaje entre ustedes y no me encontré en tu alcance. Pero antes, me he empezado a estudiar el NPE y afortunadamente se dices nunca. En kochense que estaba estudiando el MPE pero ya me he pensado que el NPE durante mi carrera. Yo pensé sobre el MBA, por lo tanto, después de 6 años, aproximadamente, de trabajo en el trabajo. Y esto es una cosa muy importante para cualquier persona que piensa en el MBA es que tiene que tener un tiempo muy bien en el trabajo en el trabajo. Para que sea 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 el MBA. no se sienta nada y no se sienta nada. También hay algo que la MBE te ayudará a ti más, no en la finalidad, sino que te ayudará a la implementación, tienes que saber que la implementación que te estudias en la MBE. Por otro lado, yo le voy a decir que el que es el director de la MBE, o el que es el supervisor, o que es el nivel de la MBE, es el que tú tú tienes la MBE, o que crees que tiene algún negocio, que titulite quien le podrá照ar. Lo que estáboucarte, es que es el que tenga el trabajo, es que yo tengo un negocio especial. Por otro lado, yo me acнаo que es el negocio especial, sino que yo soy un negocio especial. Por otro lado, yo soy un negocio como fui. Como ya he hablado de antes antes de la Session, fue uno de las de la Traditional Business, el Workspace. un negocio tradicional. negocio que es el activista y al Ministro. Él es que es un negocio empresarial en uno de las startups. Aquí tenemos un ejemplo de abrir el negocio del negocio. Él se llama Connect1. entre los empresarios, de nuevo, tu puede ser un negocio abierto. Es tu que es un negocio abierto. el objetivo de la que se va a decir que es posible que la motivación Bueno, vamos a comentar sobre este tema La primera parte de esta presentación antes de que se vaya a comentar sobre el tema que lo habéis hablado hoy pero es muy importante que la mayoría de empresas están se preocupando con otras cosas y se preocupen a ellos con un trabajo en el negocio y no se ha ido en el negocio y no se ha ido en el negocio No se ha conocido cómo se va a pasar ¿Todo el video de la Iglesia de Jesucristo? y yo tengo que hacer en este trabajo y se ha hecho el resultado de Dios ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿O es el salón que sirve para el que sirve? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No, no es necesario Dios te va a enseñar a ti el camino y tú te va a enseñar a ti y te va a enseñar a ti y te va a enseñar a Dios Dios te va a enseñar a ti el resultado de Dios y la cual te va a enseñar a ti ¿Tú sabes? ¿A qué tiene la buena y la buena y la buena ¿Tú sabes? No te cuido que si te cuido de la forma en el lugar, en el lugar de la forma en el lugar de la forma en el lugar. El día de hoy es el que nos presenta el camino para el mejor lugar. Y eso es lo que me acerté con todos los mensajes. Desde el primer lugar de la ciudad, hasta que se le entró en el mundo del negocio. Vamos a entrar en el tema. Ok. Hoy estamos hablando de que estamos viviendo en un era muy dinámico y ahora el computador y el internet y todo lo que podemos conseguir llegar a todos los datos que queremos saber sobre el negocio o el negocio. Pero es muy importante que no hay un cambio entre el negocio y el negocio y el negocio. Y debemos saber si puedo hacer un negocio si no me gusta el negocio o me gusta hacer un negocio. Debo tener un negocio como el negocio. Yo puedo hacer un negocio para hacer un negocio para hacer un negocio o no. Pero el negocio no significa que hay un negocio o un negocio o un negocio. No, puedes tener un negocio en el negocio o un negocio. Y tienes un negocio innovador. Puede que hay un negocio y el negocio. Porque el negocio puede tener un negocio y el negocio. Y tiene un negocio y el negocio, y el negocio y el negocio. Entonces, el negocio debe tener un negocio y el negocio. Pero tienes que trabajar en el negocio. ... ... ... ... ... La relación de tu lo que es la innovación, el pensamiento, el pensamiento de la innovación, es muy fuerte. Esta es el primero. El tercero es la caray shift. Hay gente que piensan que se han usado con el número de dos días, En esta forma, yo soy el empleo de la charla, y no puedo acceder a cumplir. Me parece que es una forma de la más grande manera de decir que no es el empleo de la charla. Me gustaría que te apoye un poco a poco a tiempo en el libro. Quizá me gustaría que te digan algo de la charla con la charla. Hoy voy a escribir un montón de preguntas que te apoye a la charla. Esta pregunta es la hora de hacer que te acceder a la charla. Toy bien, con su vida demasiado. En respuesta es pretえ, si no veo muy bien! ¿Se llama? ¿No? ¿Quieres una vez? Primero, si yo lo hago, ¿no? ¿Quieres una vez? Sí, sí, es decir, que se te cuide en tu no. ¿No? ¿Puedo decir, cómo estaré en tu caso? ¿Tiene que hacer eso? ¿Puedo decir, no? ¿Puedo decir, ¿no? رأhmm si es aconsejable si tu eres el trabajo de tu trabajo? si es aconsejable en restauración, recuerdo mi trabajo, si tu trabajo por un tiempo, si tu asignas la propia vida sin necesidad, si tu asignes a tu trabajo de un trabajo y que tu aves de trabajo de trabajo con estas tareas, ¿por qué se pueden hacer aquí? Puedes pensar en hacer un negocio muy bien dar trabajo en el negocio pero no te activas con el negocio ¿por qué se convierte en el negocio? ¿por qué se convierte en el negocio? ¿por qué se convierte en el negocio? ¿cuál es el negocio que no está bien en el negocio? ¿qué haces en el negocio? ¿qué es lo que podría hacer? La primera cosa es que debes decir que no eres capaz de hacer el trabajo. ¿Es el problema en el equipo? 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 Si es el problema en el equipo, voy a intentar hablar conmigo, voy a intentar hablar conmigo, voy a intentar decirle que puedo invertir en el equipo, 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 voy a hacer un lugar otro, otro lugar dentro de la empresa. Si tengo problemas con el equipo, voy a intentar hablar conmigo, voy a tratar de saber qué es el problema, voy a preguntar conmigo. Así que, lo que más, es que me gustaría saber todas las cosas. No me gustaría que pueda traer tu trabajo por ti. Porque el negocio de la startup o el negocio, es completamente diferente sobre tu trabajo. En tu trabajo, tienes un salario de trabajo, y un trabajo, y un trabajo de trabajo. Tienes que te enseñar tu trabajo. Tienes que te enseñar tu trabajo. Entonces, te enseñar tu trabajo. conozco 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 Vamos a hablar de un poco más que hay que ver con el S&E o el Tradicional Business y el Startup. Hay que ver con cosas muy grandes. El proyecto el proyecto es un proyecto muy conocido desde el final. El cost structure, el millónio stream, el millónio stream, el millónio de hoy, el millónio de hoy, el millónio de hoy. Saber que es un proyecto muy equivocado pero el Startup es un proyecto muy bueno porque es un proyecto que es un proyecto que era un proyecto que se ha manifestado. Se ha hecho un proyecto o un proyecto que ha hecho con los proyectos que se han convertido en un proyecto que se hagan. o necesidad que exista en el mercado. Por lo tanto, el negocio es una cosa que se puede hacer. No hay una cosa que no se pierda. Por lo tanto, por ejemplo, en startup. Voy a decir que Uber, Uber es un startup. Facebook es un startup. Llega no se ha vuelto el negocio con el negocio. Llega el negocio. Hasta ahora. Por lo tanto, el negocio del negocio, el negocio, el negocio, el negocio, el negocio, el negocio y el negocio. Los negocios. Si tienes un negocio. Mșchila el negocio. Que es lo que la gente debe hacer. Si la negocio de los negocios en este mercado, que se puede hacer un negocio muy alto. Pero la gente puede hacer un negocio. Porque si es un negocio, que es un negocio. Mi negocio al negocio. De la negocio. La negocio de los negocios de la negocio. Pero debajo de la negocio Power. En este caso, el dinero se va a pasar hasta que no se va a pasar. En el negocio del negocio, el riesgo va a ser un riesgo, pero es un riesgo, pero es un riesgo de riesgo. Entonces, vamos a llegar a las piernas. Si vamos a ver en el riesgo de riesgo, Se puede acceder a la... Puede que la gente se vea como una belleza. Puede que sea una belleza. Pero todavía no es eso. Sobre la primera vez. Puede que sea como 5 años o 6 años. Aquí la belleza de la que yo creo que es una belleza. Es una belleza de la empresa de tu familia. Es una empresa de una empresa que se siente que tiene que apuntar. Entonces, se sentimos a una empresa de tu familia. Si quieres tener la acción de tu familia. Y tienes la amación de tu familia. ¿Para que es una empresa de tu familia? y se va a hacer un trabajo como hemos dicho, pero después de un tiempo muy largo. Podemos ver que hay un diseño que es un proyecto que está haciendo un trabajo muy bien, y se ha hecho un proyecto de 23 millones de dólares. ¿Vale? 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 El trabajo al conocido es el trabajo más alto para la residente. O sea, la residente de la residente, en el caso de la empresa, la familia de la residente, es un trabajo más alto. Hay un tipo de tipo como siempre. Hay un tipo de tipo de negocio, que es el trabajo del negocio de los trabajadores. Hay un tipo de tipo de fijaos y un tipo de fijaos. El tipo de fijaos es el futuro. que no se sabe qué te acuerdas. Aún es que te interesa la empresa, o el business model canvas, o el business model plan de tu negocio. Pero hay un certo. Y yo, a startup que se estén muy bien, y empezaron a trabajar, y también, y por lo menos, por lo menos, porque debido a la situación en el mercado, porque no sabes que tu asesca el sistema de gestión no hay un equipo muy bien pero hay un respuesta más allá de aquí pero el objetivo es el dinero y el dinero si el mensaje del dinero es el dinero o el negocio de la empresa se acuerda con la empresa entonces tú estás en una otra parte y tú puedes ver que tú te acuerda y tú puedes ver que tú te acuerda porque el día de hoy es el día de hoy es el día de hoy y es el día de hoy pero tú me vas a hacer un buen trabajo y tú me vas a hacer un buen trabajo ¿ok? aquí hay un conflicto el día de hoy es el día de hoy me voy a decirle ¿no? 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 en la Momentia , ¿no? ¿no? no? ¿no? El día de hoy es un mal ¿no? 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 En este caso, el diseño es el diseño y el diseño. o como raja que yo creo que tiene un negocio debe tener un proceso de pensamiento de diseño que es muy importante hoy día debe tener que hacer análisis o hacer análisis para el suelo o hacer análisis para el suelo debe tener que saber algo sobre todo o algo de todo hoy día debe tener que saber mis amigos el siguiente el siguiente el siguiente que tiene que tener aspectos manejados los la ederim lo la La primera cosa muy importante que te enseñe en el diseño de la creación o en el proceso de diseño de la creación y es el impacto. La otra cosa es la idea. La idea muy importante es que te enseñe a prestarme las problemáticas en el mercado. Probablemente me lo dejé un poco. La otra cosa es la idea de la problem. La idea de la problema. La problemática. La problemática. La problemática. La problemática. La idea. La idea. La prototype. La primera cosa. La problemática. La cuesta 뭐야. O seja, una cuesta lanzada a codición. La bueno MendYourza. Habla comparte la idea. La tuya nueva creación y una de la experimentes era una Gedيم. Quedate una idea de que te feuines principle. Quedate una idea. Quedate una idea. Quedate una idea. Quedate una meta banter sobre. Quedate la segunda fase. La limiarne y la tienes queயuesta leg tales o earliest. ¿Com przyp combustible tratando de formular ¿No? ¿C Riviumilas опять? El proceso de diseño de diseño no es un problema. Por el día de hoy, puede ser un proceso de investigación y volver a la edición a la edición y a la ideas y otras ideas. En el startup se dice que hay una forma llamada Lean Canvas. la La Steam Panéric carrying Bтовota en tu análisis como vimos en el entretenimiento. Y con las stratégias obtaining a tu análisis superior. Entonces, uno puede conseguirle a tu análisis superior y luego kepada tu análisis superior, en esa velocidad comercial en歲aje Litecoin. Ok, eso se cambia en el camino. Si encontré el día de hoy en día que hay un problema en la implementación de la prototaipa, hacer la iteración. Y si encontré que la sociedad se sienta bien y que la sociedad se sienta bien, hacer el pivot, hacer un cambio de cambio para el pensamiento. Y hacer un cambio de cambio para el pensamiento. y conectarle el encanvas. No lo he quedado en un poco en el desarrollo y en el desarrollo de la startup. Pero es importante porque hay un desarrollo con la startup y los métallos de las decisiones y las oportunidades que confiamos. Hoy en día en este tiempo. Puede hacer estudios de un ejercicio sobre una edición financiera. Pero en el startup, hay un ejercicio muy poco. Duraçao Gadoo no es muy efectiva en el curso. Hoy día tú tienes una cosa muy pequeña que es la business model canvas o la laboratorio de la laboratorio. Y tú necesitas una de las clases para que te hablas. Pero puedes ver en YouTube y escribir una laboratorio de la laboratorio de la laboratorio de la laboratorio. Y hay un libro que se llama Business Mobile Generation, que se llama Fush, y hay un libro sobre Entrepreneurship. Y hay un libro que se llama The Lean Startup Circle, que también se llama Lean Canvas. Y cómo hacer el proyecto y hacer el prototipo y hacer el mercado y hacer el mercado y hacer el mercado y hacer el mercado. Hay una cosa muy importante que se llama Calculated Risk. y eso debe ser posible cuando alguien piensí en el mercado. Calculated Risk, yo te das cuenta de que hoy tú ustedes crees que desde el mundo de la vida emoción. Puedes decirle, tú estás de la vida, tú eres un título para el mercado y por eso tú eres un título para el mercado. Pero el problema es que tienes que tener plan A, B, C. Dónde vas a dar al mundo de la vida, tú eres un título para el mercado y no pude al trabajo. Te consideres que tú sabes qué es y qué. Por ejemplo, si me parece que yo me veo muy bien en la operación. Entonces, si me gustaría que no me haya dado ningún problema en el negocio o haya tenido ningún problema en el negocio, entonces, yo puedo volver a la operación en el negocio. Entonces, tienes que tener que tener un riesgo de calculado. Tienes que tener que tener que tener riesgo de tener riesgo de tener riesgo de tener riesgo de tener riesgo. y a mínimos riesgos de esa droga tal vez mas y la desidera sorpresa Tu diras que se puede que la cera es una desiderata Y el problema de la recohada Es una desiderata muy agradable Es una desiderata muy agradable Sobre lo que Dr. Sara Es una desiderata La recohada de Bitcoin es la analítica La recohada que hay un acuerdo de la recohada Hay una desiderata Hay una recohada Hay que tener algo como dijimos de todo lo que estábamos Nosotros estamos en este momento en el eléctronio Así que el día de hoy debemos tener un gran parte de los departamentos que es el marketing, el operación, el financiamiento y el tecnológico Claro, no me voy a decirles que todas estas cosas debemos hacer perfecto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 en el trabajo de la obra de la obra, así que cuando se acabó de hacer el trabajo de la obra de la obra, tienes un base de solid, el base de solid, te ofreles, y te ofreles, en el momento en el trabajo de la obra de la obra, puedas ver las cosas que tienes que hacer, y te atrever a las cosas que tienes. Por lo que los freelancers, son entrepreneurs o businessmen, porque en el día de hoy va a tener un negocio, pero en el día de hoy va a tener un negocio, pero en el día de hoy va a tener un negocio para tener un negocio. ¿Cuál es la diferencia entre el negocio y las cosas? ¿Cuál es la diferencia entre el negocio y las cosas más grandes? ¿Cuál es el negocio? Bueno, una pregunta es que hay muchos negocios en el negocio en el negocio, que es una manera muy alta en la pandemia, y que hace un negocio muy alto y que hace un negocio muy alto. Como las negocios que se encuentran en el negocio, o el negocio que se encuentran en el negocio. Yo creo que si tienes un negocio en el negocio, pero lo importante es que tienes que tener un negocio. Antes de entrar al negocio, porque el negocio en el negocio es una forma de estudiar. Hay gente que tiene que dar cursos sobre cómo entrar al negocio y cómo hacer un negocio en la comunidad. Y entrar al negocio en el negocio. ¿Cuál es el negocio? Al negocio en el negocio, que tal vez haces un negocio en el negocio. HOLID étais privado como decir ¿Cuál es una empresa mümios? ¿Cuál es la empresa mümios? ¿ mor? y el marketing, y el marketing, y el marketing. Y el marketing, y el marketing. Y el marketing. Fue una cosa que te pude a hacer, en el business, en el coronavirus, no hay problema. Pero, el mercado, el mercado, el mercado. El mercado es muy importante. Y el mercado es muy importante. Hasta que te pude hacer en el ambiente que te pude. De acuerdo con los amigos, de acuerdo con los amigos, Google y ahí el modelo a hablar de más de un lado y más de un lado ¿Cómo te encuentro un ambitious people to say no... ... ¿Habló? Entonces, el objetivo de aquí cómo te encuentro los ambitious people y estoy hablando de ellos En general, no se puede ver en las grupos de Facebook como el freelance o el business, hay grupos que se encuentran en Facebook donde se encuentran en el business y se encuentran en las cosas y se encuentran en la línea Startup Circle como Startup Galaxy y hay un grupo de negocios de negocios Quiero decirles que nosotros estamos haciendo. Quiero decirles que tenemos una serie de fotos sobre el negocio. Por lo tanto, hoy en día vamos a presentar eventos online. Ahora estamos en el año pasado. Ahora vamos a encontrar eventos online. Yo intento presentar eventos. La gente se habla de success stories en el negocio. antes de moquer arreglar la gente que estábamos en molestad, hay que dejarle más al menos las personas, y alguna vez hay gente que se conecta a los que se conecta en oliva. No, no sé ti mi ausencia. Porque no, no sé si no sé muchas personas muy bien, suerte a los demás. La gente que estábunda que no es una persona arreglar la gente que estábilla en współ. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.